En instantes vamos a hablar y desglosar con el Ministro de Trabajo los tres pilares en los cuales él está en este momento enfocando reuniones importantísimas con el área productiva, trabajadores, empresarios, pero también tenemos que escuchar lo que dijo la Central Obrera Boliviana porque ya ha dado su pliego petitorio, 10% de incremento a la verbásito. Escuchemos. Gestión 2020 y si usted es asalariado ya se ha preguntado cuánto será el incremento a su sueldo. Escuche la propuesta de la Central Obrera Boliviana para los salarios y también el mínimo nacional. Después de las propuestas de discusiones, debates, se ha sacado el porcentaje de incremento salarial al salario básico de un 10% y un 15% al mínimo nacional. Entonces esto es una base de discusión para poder discutir seguramente con el gobierno en transición, con el Ministerio de Economía y Finanzas y asimismo seguramente va a estar el Ministerio de Trabajo. La Central Obrera Boliviana no se reunirá con los empresarios y descarta una reunión tripartita. Solo negociarán con el gobierno. Existe de una reunión tripartita, Estado, empresarios y trabajadores. Nosotros hemos planteado de manera directa al Ministro del Trabajo, al Ministro de la Presidencia, de poder discutir con ellos. Los trabajadores están en la obligación de presentar su demanda social ante el gobierno y el gobierno en transición está en la obligación de atender esta demanda. 4% al salario básico fue el incremento en la gestión 2019 y un sueldo mínimo nacional de 2.122 también fue fijado. ¿Qué espera usted para esta gestión? ¿Qué espera usted? Bueno, quién no quisiera que lo aumente en el 100%, ¿no es cierto, Ministro? ¿Cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros. He estado viendo que está de reunión en reunión. ¿Qué le dice al señor Guarachi de la COV? ¿Va a poder sedar ese incremento del 10%? El primero, tienen que suceder dos cosas antes de empezar a conversar oficialmente sobre el tema del incremento salarial. Debemos recibir como gobierno oficialmente el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Seguramente los próximos días o la próxima semana nos los harán llegar de manera oficial para que podamos pronunciarnos sobre un documento físico evidente que respalde su solicitud. Y segundo, a partir de ello también tiene que haber una reunión de varias carteras de Estado, seguramente economía, planificación y algunas otras más que hagan una valoración preliminar del pliego petitorio, pero además también de las posibilidades del gobierno y de los sectores involucrados en estas decisiones. Y a partir de ello recién tener una posición. Yo creo que va a ser importante las reuniones previas que hemos tenido con todos los sectores. Los visitamos a los de la Central Obrera Boliviana hace un par de semanas en su sede. Establecimos una relación, diría yo, cordial para que podamos abordar estos temas reivindicativos tan sensibles de la mejor manera posible. Estuvimos también ayer en Santa Cruz con el directorio de la CAINCO, que, bueno, más allá de que se genere o no se genere una mesa tripartita, es importante también conocer sus criterios sobre estos temas. Es la primera vez, ¿no es cierto que el ministro de Trabajo va a reunirse con los empresarios de la CAINCO? Sí, la verdad es que a mí me sorprenden algunas cosas que realizamos que ellos mismos los plantean como históricas. Cuando visitamos la Central Obrera Boliviana nos decía, es la primera vez que nos visitó un ministro que no es en una ocasión de inaugurar una mejora de la infraestructura o en un tema muy concreto, sino una visita, no diremos protocolar, pero sí de cordialidad. Y lo mismo nos sucedió anoche cuando nos reunimos con el empresariado cruceño, nos dijeron la primera vez en muchísimos años, por lo menos desde que está el presidente actual, que los visitaba un ministro de Trabajo. Bueno, nos parece a nosotros importante hacerlo. ¿Por qué? Eso me gustaría que le explique al país. ¿Por qué a los empresarios? Bueno, a los empresarios y a los trabajadores. Mire, hemos pasado 14 años de mucha confrontación, diría yo, en muchos casos artificiales en el país. ¿Por qué a los trabajadores versus los empresarios? ¿Qué a los de la ciudad versus los del campo? ¿Qué a los CAR? Bueno, entonces nos han vendido una lógica confrontacional de relacionamiento entre bolivianos. Y en este gobierno, en el gobierno de la Presidente Áñez, que es un gobierno que pretende ser de paz, un gobierno que pretende ser de unidad y que estamos trabajando todos los días en ello, es fundamental acercarnos a todos los sectores y establecer canales de diálogo. Es impensable un país que no pueda dialogar entre sí, y que no pueda dialogar con sus diferentes sectores. ¿Cómo resolveríamos los problemas? ¿En las calles? ¿Con confrontación? No. La idea es generar mesas en las que podamos tener la libertad de plantear nuestras preocupaciones y también recoger las posibilidades de los otros sectores y en función de ello ir tomando decisiones. Por eso es que desde el Ministerio de Trabajo estamos en esta lógica amplia de diálogo y concertación con absolutamente todos los sectores con los que nos relacionamos, porque queremos consolidar este proceso de pacificación, pero además queremos sentar las bases de la unidad que requiere el país. Y la unidad se construye a partir del diálogo y tiene que ser realmente esa una cultura permanente de nuestro relacionamiento. Y esa unidad justamente para que el boliviano tenga mejor trabajo. Por supuesto. ¿No es cierto? Por eso es que hablaba yo de esos pilares que usted estaba manejando, empleo, productividad y competitividad. Sí, ayer cuando conversábamos con los directivos de la CAINCO, claro, ellos nos planteaban algo que también lo habíamos recogido cuando nos reunimos con la Federación de Empresarios de Cochabamba, que los visitamos hace un poco más de un mes. Sin duda el empleo, la productividad y la competitividad son pilares del desarrollo de cualquier país. Por lo tanto, si no tenemos un sector productivo, no tenemos un sector que además esté en condiciones de competir y un sector que genere empleos, porque no se trata de los programas que hoy tenemos, que son buenos, el tema del PAE, que subsidian el empleo. Tenemos que ir generando nuevos empleos en el país. Porque si no generamos nuevos empleos, vamos a seguir en el sector informal, vamos a seguir con el autoempleo, no vamos a tener condiciones de seguro médico, condiciones de seguro de vejez, que es a lo que debemos aspirar. ¿Cuánto estamos en el índice de desempleo en el país? Mire, varían los datos según las instituciones. Pero hay un número que ayer lo conversábamos, que alrededor de un millón de bolivianos aportan a las CFPs permanentemente. Y el resto no. Es el que está en el comercio informal. Claro, y tenemos alrededor de cinco millones de bolivianos en la edad económicamente activa. Entonces, ¿qué significa esto? Que alrededor de un millón de bolivianos tiene un trabajo en el que hace aportes para su jubilación. Es decir, un trabajo formal. Formal. Y de ahí, un poco más del 50% es del Estado. A través de las alcaldías, a través de las gobernaciones y las empresas públicas que tenemos. Entonces, hay un problema, porque el sector empresarial no ha estado generando las condiciones para mayor empleo. Lo que hacen los otros es economía de subsistencia, es autoempleo, son economías informales. Por lo tanto, la formalización de estos bolivianos debe ser una tarea fundamental que tenemos que empezar a abordar para los próximos años. Entonces, más allá del índice o del número frío de cuánto es el desempleo, yo creo que este parámetro es muy importante. Alrededor de un millón de bolivianos, menos de un millón de bolivianos, aportan a las CFPs, por los datos que se tienen. Y cinco millones, más o menos, están en edad económicamente activa. Entonces, es una brecha, es una brecha muy importante que hay que superar. Pues claro, una cosa es tener una ocupación y otra cosa es tener un empleo formal, un empleo decente, digno, que permita generar estabilidad y los seguros que hay. Y ahí las empresas tienen que tener la capacidad de poder contratar gente, en condiciones normales y formales. Y lo que debería hacer el Estado es generar las condiciones para que los emprendimientos privados tengan oportunidad de generar nuevas fuentes de empleo. Nuestra labor será, a partir de otros ministerios, por supuesto, generar nuevos mercados, retomar algunos que probablemente los hayamos perdido, generar niveles de seguridad jurídica para que existan inversiones, porque si no brindamos seguridad jurídica, nadie va a venir a invertir en el país, en nuevos emprendimientos. Y todo nuevo emprendimiento es oportunidad de empleo, es oportunidad de trabajo. Entonces, eso es en lo que debemos abocarnos como país, como Estado. Está, por supuesto, entre las metas y los objetivos del gobierno de la Presidente Áñez, ir superando estas deficiencias tan dramáticas que se han ido ahondando en los últimos años. Ahora, ¿eso significa que ustedes van a defender no solamente al trabajador, también al empresario? ¿O la relación entre ambos? Nuestra esencia es la defensa de los derechos laborales. El Ministerio del Trabajo es esencialmente defensor de los derechos laborales. Pero si hablamos de la denominación completa del Ministerio, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Exacto. Por lo tanto, no podemos descuidar tampoco los otros factores. La generación de empleo en coordinación con el sector empresarial, de ninguna manera está en contraposición a la defensa de los derechos laborales. Son dos áreas conexas, por supuesto, pero que no están encontradas. Por lo tanto, defender los derechos de los trabajadores y trabajar de manera coordinada con el sector empresarial para la generación de empleo y oportunidades de empleo no es contradictorio. Ahora, retomando esto del pedido de la COP, que todavía no ha sido oficial, me imagino que se van a sentar a dialogar no solamente con los trabajadores, sino también con los empresarios. Porque cuando a ellos se les dice tal incremento, son los últimos en enterarse y después están reaccionando con la repercusión. Sí, lo que decíamos al principio. Al principio decíamos, lo ideal, por recomendación además de la OIT, es de que se genere una mesa tripartita en la que esté el empresariado, el gobierno y el sector laboral. Bueno, en los últimos años, y casi por tradición esto no ha sucedido, se han tomado en muchos casos decisiones prácticamente unilaterales, porque ni siquiera se concertaba con el sector laboral. Entonces, nosotros lo que vamos a preocuparnos es de tener un resultado concertado, Miriam. No importa la forma de la mesa, si es bilateral, si es tripartita, vamos a tratar de que el resultado sea de concertación. Por lo tanto, en ese sentido vamos a trabar. Más allá de la forma, yo creo que hay que empezar a preocuparnos del fondo. Y el tema del pliego petitorio, Miriam, claro, nosotros resaltamos el tema del incremento salarial como un elemento central, pero hay otras reivindicaciones, tan o más importantes incluso, que se pueden plantear y que pueden ser atendidas también. Entonces, hay que ver, por eso es el listado de peticiones que nos está haciendo llegar la central obrera, y ver cómo de manera integral podemos atender, porque si nos centramos solamente en el tema de incremento salarial, probablemente no estemos resolviendo los problemas del sector laboral solamente. Entonces, hay que ver esto como un todo, como de una manera holística, si vale el tema, para que podamos abordar de mejor manera ese nuestro relacionamiento. Ahora, sé que están inaugurando la plataforma para atender al ciudadano. Estoy en alto en todo el país. Sí, le agradezco la pregunta. Lo que pasa es que cuando recibimos el ministerio, teníamos en proceso la remodelación de las oficinas del alto, una remodelación pequeña pero importante. Y claro, en las primeras evaluaciones determinamos que nuestro servicio de atención al cliente no es el más apropiado. Usted nos visita, nos visitan los ciudadanos, son largas filas, la atención no es muy cómoda, y claro, eso va generando un clima muy adverso para el trabajo que debemos generar ahí, que son conciliaciones, que son validaciones de contratos. Entonces, dijimos nosotros, hay que cambiar y hay que tratar de generar un clima mucho más amigable, en el que podamos trabajar, tanto los que son parte del Ministerio de Trabajo, como los que nos visitan eventualmente, y que se sientan más cómodos para que podamos resolver de mejor manera. Y hemos pedido a nuestros técnicos que vayan elaborando un modelo, un modelo de plataforma de atención y de prestación de nuestros servicios, que venga en esta lógica, que sea amigable, que dé comodidad a los que nos visitan, pero que poco a poco siente las bases de ir digitalizando también nuestros servicios. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer hoy con la tecnología. No es necesario sentarse frente a un inspector para hacer un cálculo de aguinaldo. Podríamos establecer digitalmente una calculadora que permita hacer al propio trabajador en un par de minutos su propio cálculo. Pero ya una complicación mayor sí hay que estar ahí. Por supuesto, entonces habrá que estar ahí. Entonces, estamos empezando a implementar este modelo. En el Alto nos hemos apurado para que coincida con el aniversario del Alto. El Alto tiene un nuevo diseño, no solo de forma, sino de concepto en la atención. Una vez que lo hagamos en el Alto, vamos a empezar a hacerlo también en otras de las 26 oficinas que tenemos. Probablemente no lo hagamos muy rápido, pero donde podamos ir avanzando con este modelo, que lo vamos a implementar en La Paz, lo vamos a hacer. Así que vamos a tener esto listo hasta el día viernes. Entonces, vamos a invitar a los compatriotas salteños a que nos visiten y que puedan conocer la modalidad en la que queremos trabajar. Y bueno, hemos planteado el desafío a las otras oficinas regionales para ver con cuál proseguimos. Bueno, ahora, también depende de su ministerio, la dirección de trabajo, o sea, higiene y... Ah, es la dirección general de trabajo, higiene y seguridad de ocupación. Exacto. En el tema de higiene, ¿se va a tomar en cuenta, por ejemplo, esta amenaza que nos está rodeando? Bueno, lo que pasa es que este es un tema que está a cargo de una comisión de varias carteras de Estado, de varios ministerios que han estado haciendo seguimiento, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Presidencia, entre otros. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera de que ellos emitan las valoraciones y los criterios que correspondan y nosotros, por supuesto, tomaremos las decisiones pertinentes. Le comento lo siguiente, con el desastre que tuvimos en Tiquipaya, nosotros emitimos una resolución en la que se generaba niveles de tolerancia a las familias damnificadas y en la zona, porque, claro, les ha llegado la riada, no van a ir al día siguiente a trabajar con normalidad y sucede que pueden existir algunos dueños de empresas no muy comprensivos que les va generando además un problema. Entonces, ahí hemos tomado algunas medidas desde la perspectiva de la estabilidad laboral. Hemos declarado tolerancia por un cierto tiempo para que ellos puedan no solo concentrarse, dejen la preocupación del trabajo un tiempo y poder concentrarse en la rehabilitación. Si sucediera que una emergencia de salubridad requiere que el Ministerio de Trabajo participe, lo haremos, sea a nivel general o sea a niveles específicos, porque el tema de higiene no es un tema general. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Al hecho de una epidemia, por ejemplo. Así es, claro. ¿Me siento? No, esta es la responsabilidad del Ministerio de Salud. Cuando hablamos de higiene y seguridad ocupacional es de ciertas condiciones que deben haber en las empresas, en las industrias, en las minas, respecto del trabajo que realizan los trabajadores. Pero estamos de todas maneras todos, como bolivianos, y con la responsabilidad que tenemos en nuestras carteras de Estado, atentos a las determinaciones que se tomen. Muy bien. Retomando el tema de las oportunidades de trabajo, con esta reunión que usted ha tenido con la Central Obrera Boliviana. Entonces, se está intentando lograr estabilidad laboral para el trabajador, ¿no es cierto? Darle calidad de vida también a través de su trabajo. Condiciones... Primero, que no existan abusos en la relación laboral. Porque una vez que uno tiene el empleo, la relación cotidiana tiene que ser monitoreada desde el Ministerio. Tanto desde las infracciones que pueden venir por el sector empresarial, como también por el incumplimiento que puede venir de los trabajadores. Entonces, lo que hacemos nosotros es una suerte de monitoreo, de supervisión a estas situaciones que se van produciendo en la relación obrero-patronal. Ahora, desde esta otra lógica del Ministerio de la Generación de Empleo, por supuesto que queremos generar empleo estable, empleo que tenga todas las condiciones de aportes de seguros a largo, mediano y corto plazo, que se cumplan con todas las disposiciones en caso de familias que van a tener hijos, se cumplan con el tema de la lactancia y todos los derechos laborales y las reivindicaciones que se han ido consolidando en nuestra normativa. Bueno, ha comenzado ya y me imagino que las reuniones van a seguir, ¿no es cierto?, para llegar al final a buen puerto, tanto con empresarios como con los trabajadores. Sí. Vamos a proseguir, por supuesto, eso hablábamos tanto con la Central Obrera como con la CAINCO anoche, que no sea la primera ni la última, que sea el inicio de una relación permanente, porque las experticias, las experiencias que estas entidades tienen, nos van a ayudar muchísimo también a nosotros. En el tema de la digitalización de nuestros servicios, a mí me interesaría conocer cómo la CAINCO ha digitalizado también los más de 28 servicios que presta, porque es una experiencia que por ahí nos sirve en los trabajos que nosotros estamos implementando en el ministerio. Con la Central Obrera Boliviana nos ayuda muchísimo en el tema de las reivindicaciones sociales y de la realidad cotidiana de los trabajadores, porque ellos son los que conocen permanentemente. Entonces, tiene que ser una relación fluida, no debería llamar la atención que nos reunamos con unos y con otros, es más, no debería ser noticia, porque debemos trabajar de manera o nada y coordinada. No debería, pero es. Y es bueno. Pero es, ¿no?, porque también para mover un poco a los empresarios que quizás se han sentido no muy apoyados. Sí, 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 y tienes razón. ¿No? Tienes razón porque, claro, las condiciones que se generaron en los últimos 14 años no han sido las mejores para la inversión, para la seguridad jurídica, para la generación de nuevas oportunidades. Ayer nos comentaban algunos temas muy específicos en el sector de la construcción, por ejemplo, algunos temas que podrían revisarse, que podrían ser buenos tanto para los trabajadores y que ellos también les alivianarían en el relacionamiento que tienen, o en el sector petrolero. Entonces, hay temas que se pueden ir resolviendo con voluntad política, con una visión mucho más amplia de lo que se tiene que hacer en el país. Si no se ideologiza todo, si no se politiza todo, si no se partidizan las decisiones, se nos abre un campo enorme de trabajo conjunto. Eso es lo que queremos generar. ¿He escuchado que este programa de empleo está financiado por el BID y por el Banco Mundial? Sí. Bueno, el programa de empleo... Tome un solito, por favor. Lo estoy haciendo hablar sin poder tomar nada. No, gracias. Es decir, el programa que tenemos nosotros de apoyo al empleo está financiado por el BID. Pero es plata nuestra porque al final es un préstamo que habrá que devolverlo. Por eso es que nos preocupa el impacto que tiene que tener. No es una plata fondo perdido, es un préstamo que es un contrato que ha suscrito el gobierno para ir impulsando el tema de empleo. El problema es que en los últimos años que se ha ido implementando, no hemos visto niveles de impacto. Han habido inserciones laborales, sí, pero no se han generado oportunidades reales de empleo. Entonces, lo que queremos nosotros es redireccionar, orientar y reencaminar estos temas para que estos recursos que son de los bolivianos tengan impacto y vayan además generando condiciones para que una vez que se termine el préstamo y la asistencia técnica que tenemos con ellos, tengamos un servicio público de empleo sólido, consolidado. A ver, el programa se acaba en un par de años más. Ya. Ya no tenemos esos recursos porque el préstamo ha sido gastado donde tenía que gastarse. Termina el programa y ¿qué hacemos? Con los nuevos jóvenes, con las nuevas personas. Que además no solo necesitan empleo, necesitan capacitación. Exactamente. Entonces, tenemos que encontrar la fórmula de que estos programas sirvan para que cuando desaparezcan tengamos las capacidades y las habilidades en la propia institucionalidad del Estado para proseguir con estos programas. Si no logramos esa fórmula, van a ser recursos, no diría malgastados, pero de poco impacto en la solución de nuestros problemas. Por lo tanto, hemos establecido una relación con la OIT, me comentaba en alguna otra entrevista, para que ellos con las experiencias que tengan nos ayuden a ver cómo la implementación de estos programas fortalezcan la institucionalidad del Estado para que cuando se vayan o concluyan sigamos con estos temas, pero de manera permanente. Y eso pasa porque el servicio público de empleo se vaya fortaleciendo y que estos programas sirvan para fortalecerlo. Entonces, estamos trabajando con la OIT, la posibilidad de que ellos nos presten asistencia técnica para lograr este objetivo, para lograr esta ecuación que creemos nosotros vale la pena porque no es poca plata. Son alrededor de 40 millones los que se van a invertir en todos estos años en la inserción laboral. Y hay que plantear también, eso lo hablábamos con el Banco Mundial, que no tenemos un programa en el Ministerio, el Banco Mundial trabaja con el Ministerio de Planificación, esto que queremos nosotros enlazarnos también. Hablábamos de este tema de la capacitación, y no necesariamente, Miriam, en capacitación técnica, eso se lo puede lograr con los institutos. Hay habilidades blandas que debemos desarrollar. ¿Como cuáles, por ejemplo? La socialización, el hecho de que se pueda ser parte de un equipo. Es que en muchos casos uno tiene la formación técnica, pero le cuesta insertarse en un equipo. Y cuando uno está en un ambiente laboral, son relaciones interpersonales. Y cuando uno es muy tímido, o cuando uno no está acostumbrado al trabajo en equipo, hace que pierda el trabajo, o la oportunidad del empleo. Hace de que no se lo dimensione, o no se dimensione su trabajo de la mejor manera, porque su actitud probablemente no sea la mejor. Esas son las habilidades blandas que deberían trabajarse, por supuesto, en el colegio, en las universidades, pero que no hacemos hincapié en el país, y que sirven muchísimo para mantener un espacio laboral, que es una oportunidad. Entonces, si logramos capacitar, obviamente no en todos los sectores, pero donde se requiera habilidades blandas, de socialización, de relacionamiento, de interpersonal, de respeto, de puntualidad, de una correcta actitud, de trabajo en equipo. Exacto. Entonces, va a ser más fácil que estas personas, que ya tienen una capacidad técnica, permanezcan en el empleo. Eso es interesante. Entonces, queremos trabajar esta perspectiva con el Banco Mundial, que nos parece interesante hacerlo, ojalá podamos avanzar. Y otras más. Es decir, hablábamos también la anterior vez que conversábamos, Miriam, sobre prospección laboral. Exacto. Y los nuevos empleos, los nuevos oficios, que hoy tienen mercado, y que nuestros jóvenes deberían ir trabajando, o perdón, capacitándose en esas nuevas oportunidades. Se ha abierto una carrera en España de influencers. Claro. Nosotros entendemos al influencer, probablemente de una manera... Es el que maneja perfectamente las redes sociales. Y tal vez vemos al influencer como una persona más en el ámbito de la diversión, del espectáculo, pero no es así. Es una persona que maneja las redes sociales, que conoce de los lenguajes de las diferentes redes sociales, que proyecta mensajes desde las redes. Tendencias. Tendencias. Nosotros en el Ministerio Media necesitamos un buen community manager que nos ayude a difundir estos temas. Creo que todos los medios ahora necesitan. Y nos cuesta encontrarlos. Y nos cuesta encontrarlos. ¿Por qué? Porque no hay una formación específica en ese tema. Entonces, hay una demanda del mercado que no está siendo satisfecha. Y esa es la prospección laboral. Y hay muchas otras más. Para la producción audiovisual se necesitan pilotos de drones. Sí. Porque no es fácil. Claro, pilotear un drone para diversión no es un problema. Pero ya para producción audiovisual... Para un programa al vivo. Hay que tener ciertas condiciones y habilidades, y hay que conocer incluso de normativa, porque no vaya a ser que nos metamos donde no debemos y tener problemas. Entonces, hay que ir trabajando estas oportunidades también para que nuestros jóvenes tengan las habilidades y las capacidades de insertarse en los nuevos requerimientos del mercado. Bueno, yo le cuento que aquí en Bolivisión también estamos metiéndonos en el tema de los emprendimientos. O sea, ¿se ha enterado? Bueno, vamos a lanzar el próximo lunes un programa de emprendimientos para conocer a todos esos talentos que tenemos en nuestro país, que son muchos y en diferentes áreas. Y ya los vamos a ir conociendo a partir de las 22 horas el próximo lunes. Oh, qué bueno. Es que queremos invitarle, porque yo sé que en algún momento va a estar usted ahí, viendo, juzgando el trabajo que están haciendo. Y sería lindo realmente que puedan participar con nosotros. Permítame felicitarlos por la iniciativa. Es algo en el que todavía no hemos ingresado. Tenemos un área de emprendimiento, pero bueno, con el tema laboral, con el tema sindical, con el tema de las cooperativas y empleo, no nos estamos dando tiempo para poder también generar las condiciones de fomentar el emprendedurismo en el país. Es una suerte de autoempleo, ¿cierto? Pero si uno lo hace de manera apropiada, con las condiciones correctas, se constituye en un empleo también con estabilidad. Exacto. ¿No? Y necesitan mucha ayuda. Seguramente. Ese sector necesita mucha ayuda. Seguramente en otra oportunidad conversaremos, pero qué bueno que Bolivisión esté trabajando en esto. Gracias por haber venido, ministro. A usted.